Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplay, suscríbete, deja un like, suscríbete a Cat Gameplay, wow, 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 suscríbete. Hola a todos, soy el Ratotón, y esta es mi triste historia en FKXD. Era un niño pobre, no tenía dinero, y vivía en una chufa humilde, solo con mi camita. Me bañaba con la señora ballena y el unicornio, pero no tenía más amigos, hasta que apareció mi mascota, el señor Don Gato. Ya que comenzó mi gran aventura en FKXD, conquistar el planeta. Muy buenas a todos, soy el Ratotón, bienvenidos aquí a un nuevo capítulo de FKXD, estoy aquí con mi móvil en la cama tirado. ¡Como veis, me he comprado dos osos gigantes! ¡Dos osos gigantes en la cama! ¡Genial! ¡Como veis, tengo más dinero! ¡Era un niño pobre, pero ahora ya está todo bajo de dinero! ¡Como veis! ¡Dos gatos! ¡Aún no tenemos ducha! ¡Así que tenemos que ir a bañarnos al fango! ¡Al fango nos metemos siempre! ¡Y salimos muy subidos, pero no hay igual! ¡Está ahí la bañera, la bañera, la bañera! ¡Oh! ¡Ahí está la señora ballena! ¡Voy a suponerme encima de ella! ¡No, la bañera, la bañera, la bañera, la bañera! ¡Siempre me vais aquí con ella! ¡Y con tu gato! ¡Y ahora, es hora de que hagamos sus cosas para don gato! ¡Don gato quiere hacer pis! ¡Quiere comer! ¡Quiere dormir! ¡Quiere que hacer sus cosas! ¡Vamos, don gato! ¡Vamos a la tienda de mascotas! ¡Vamos! ¡Uh! ¡Te gusta este grupo que compado! ¡Nada! ¡Tú solo piensas en comer! ¡Solo piensas en comer y así no se puede! ¡Volvamos a la tienda de mascotas! ¡Aquí vas a comer bien! ¡Tómero, gato! ¡Come! Venga Don Gato, come bien Mientras tanto yo estaré aquí bailando un poco y pasándolo bien Estos movimientos son geniales Me puedo comunicar con vosotros Mira como chupa Don Gato ¡Chupa! 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 ¡Venga Don Gato! ¡Que salgo mucho! ¡Lada a hacer una vez! ¡Gato sucio! ¡A la bañera! ¡Gato asqueroso! ¡Vamos! ¡Has quedado limpísimo Don Gato! ¡Sí que te lo tengo dicho! ¡Y ahora dormir un poquito! ¡Vamos! ¡Dómate un poquito Don Gato! ¡De esa manera estarás mucho mejor! ¡Mucho más despierto para las aventuras! ¡Venme agua Don Gato! ¡Chupa agua! ¡Chupa! 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 ¡Qué bueno está el agua! ¡Los gatos me encanta! ¡A mí también el agua! ¡La agua es buenísima! ¡Vamos por aquí Don Gato! ¡Vamos a explorar el universo! ¡A ver si encontramos amigos! ¡Como ya sabéis una de mis misiones en este que quisisteis serán tener buenos amigos! ¡De momento ya me habéis agregado mucho! ¡Lo cual agradezco muchísimo! ¡Ya sabéis que podéis suscribiros también al canal si os gustan estos episodios de PKXD! ¡Por favor suscribiros! ¡Que soy el gato Don Gato! ¡Y soy muy bonito! ¡Y quiero tener amigos! ¡Y también me podéis agregarles de PKXD! ¡Y vivir aventuras conmigo! ¡Wow! ¡Qué contento enseñarme vos! ¡Estamos en la tienda de máquinas! ¡Necesitamos boletos para comprar objetos! ¡Así que vamos a jugar a los minijuegos y de esa manera entendemos boletos y compraremos juegos para mi casa! ¡Necesito cosas para mi casa! ¡Que tengo que decorar que te sonazgo! ¡Vamos! ¡Vamos chicos! ¡Tenemos que encontrar todas las mascotas! ¡Debemos de pulsar tantas veces como veamos la mascota que sale a la pantalla! ¡Esto se queda complicado mucho! ¡Se queda complicando mucho! ¡Pero coño! ¡No estás mirando bien! ¡Ay, ay, ay! ¡Que me ha ido! ¡Que me ha ido! ¡Te he equivocado! ¡Que me ha ido! ¡Que me ha ido! ¡Que me ha ido! ¡Que me ha ido! X2 ¡Das es que no puede ser! ¡Ahora sí! ¡Vare bien! ¡Esto se queda muy atento! ¡Concentrate! 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 Me cuento todo Bueno, espérate que lo voy a hacer bien ahora Cuenta, 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 vamos Vamos, venga, empiezan a salir Empiezan a cortar y memorizan Memorizan a todos, todos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Yo esta vez he acertado Y es que ahora sí que lo he hecho muy bien Me he concentrado, lo he conseguido Y es que cuando me concentro soy el mejor Soy el mejor Vamos con la siguiente pregunta, amigos Esto se va a empezar a complicar Van a empezar a hacer estas cosas por todas partes Y yo creo que ya me lo vi Y no se por eso, y no se por eso, bien Tengo muchas cosas Tengo muchas cosas, tengo muchas cosas Tengo muchas cosas, también, también Vale, entonces no sé si es que no voy a tener todos los objetos en mi casa Sí que no tenía nada Y ahora yo estoy de a tener los jacos ¡Qué felicidad! ¡Esto es muy contento! ¡Dios mío, Dios mío! ¡Empie se va a poner en el talcote! ¡Pero todo que se equivocado! ¡Pero por qué llevado un lazo de la cabeza y eso no lo había visto yo! ¡Eso no lo había visto yo! ¡Me están engañando! ¡Esa mascota lleva mi lazo! ¡Y yo con todos los jacos! ¡Estoy equivocado! ¡Estoy desfallado! ¡Todo lo he conseguido! ¡Ahora sí no ha estado nada mal! ¡Hemos ganado dos de cuatro! ¡Y yo con cargaré los boletos! ¡Podemos ir a la siguiente comprar objetos! ¡Genial! ¡Es la primera vez que me ganó algo! ¡Es la primera vez que me ganó algo! ¡Estoy muy contento! ¡Estoy muy feliz! ¡Muy emocionado! ¡A ver qué me puedo comprar! ¡Tampoco tengo muchos! ¡Así que supongo que no será una cosa súper buena! ¡Yo quería una máquina recreativa gigante! ¡Pero creo que no la voy a poder comprar! ¡Muy, tendré que esperar un poquito! ¡No! ¡Me voy a tener que comprar un post-it! ¡Un post-it de gala! ¡Y también me puedo comprar una silla! ¡Una silla que voy a comprar! ¡Una silla de videojuegos! ¡Esto bien fue lo que había soñado! ¡Venga, don Gato! ¡Qué vivoso eres! ¡Vamos a buscar amigos, don Gato! ¡Tenemos que encontrar algún amigo! ¿Dónde estáis, amigos? ¡Sí, que no os veo! ¡Me estáis arreglando mucho! ¡Pero nunca os veo por aquí! ¡Bueno, me voy a tomar un fresco! ¡Que aquí no hay mucha sed! ¡Amigos! ¿Dónde estáis? ¡Os estoy buscando! ¡Esto no habla nada! ¡Es mudo! ¡Hola! ¡Pues nada, ni puto caso! ¡Pues me voy aquí! ¡Me voy aquí! ¡Que se ha caído aquí! ¡Que nos ponemos para allá juntos! ¡Wow! ¡Mira, qué guapa! ¡Eres guapísima! ¡Quieres ser mi novia! ¡Quieres ser mi novia! ¡Quieres ser mi novia! ¡Ah, mira! ¡Ah, mira! ¡Se le da una sentida! ¡No me va a venir a algo! ¡Se ha enamorado de mis bailes sensuales! ¡Esto ya es la hostia! ¡Baila, baila, 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 baila! ¡Mira que todo el viento! ¡Tanto de victorias! ¡Esto es algo genial! ¡Madre mía! ¡Pobre mía! ¡Ya tocó la hoja! ¡Viste que novia! ¡Esto es genial! ¡Nunca había pensado de encontrar novia ni de pequeñines! ¡Espero que os haya gustado mucho este nuevo capítulo! ¡Nos vemos en el siguiente! ¡Deja muy like! ¡Gracias! ¡Un saludo! Suscríbete, suscríbete Suscríbete a Cat Gameplay Suscríbete y déjame un like Suscríbete a Cat Gameplay ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Suscríbete!